Oye, yo no lo pienso perder, cómo mola. Esta noche a las 10 y cuarto, ya sabéis, aquí en la sexta. ¿Dónde si no? Que sí. Muy bien. Ey, que yo de mayor quiero ser como ellos, ¿qué pasa? Pero es que así viven los ricos, yo quiero que te diga, rodeados de lujo y objetos que a veces no sirven para nada. Por eso me gusta tanto. ¿Quién vive ahí? Claro, a mí también, entusiasma. Es un programa con el que, de hecho, no os lo puedo enseñar, pero llevo tatuado el título en el pecho. Pero, bueno, aunque los principios del programa fueron difíciles, porque les costó muchísimo encontrar el perfil de propietario. ¿Y eso? Porque estaban, o sea, cuando se empezó con este programa, ellos estaban buscando a gente millonaria, ¿vale? Y hay gente que no tiene muy claro el concepto de millonario. De hecho, en una de las primeras casas que fueron a ver, pensando que iban a ver un tipo millonario, les pasó, esto les pasó muchas veces. Bienvenidos a mi palacio. Normalmente no enseño mi casa por las envidias, a la gente no le gusta la gente triunfadora, ¿sabes? Claro, ¿y qué nos vas a enseñar primero? Bueno, lo primero que quiero enseñaros son mis obras de arte. A mí siempre me gusta, me ha gustado mucho la decoración e intento estar al tanto de las últimas tendencias, como veréis allí. Es un póster de los cazafantasmas. Bueno, es un original, ¿eh? Cuidado, no es una fotocopia, me la dieron en el videoclub cuando lo sacaron de allí, es un original. Y ya que estamos hablando de cine, me gustaría que vierais esto. Atención, 20 pulgadas, ¿cómo te queda? Parece que estés dentro de la película. Impresionante. Sí, y bueno, atención a esto también. Mi teléfono os lo voy a enseñar, está aquí. Es un teléfono inalámbrico. Atención, fíjate. ¿Eh? 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 Parece magia, pero no lo es, ¿eh? Increíble, un pequeño lujo que me doy. Tecnología punta, sí. Bueno, y espérate a ver el ordenador, ¿eh? Aquí lo tiene, doble disquetero. Mejor que sobre que no que falte, ¿eh? Ya que tengo dinero, me gusta gastarlo en cosas buenas. Y ahora me gustaría enseñarles algo que creo que también les puede parecer bastante sorprendente. Es un regalo de mis compañeros de empresa. Aquí lo tienen, como ven, es oro macizo. Somos así, nos catimamos. Ya, y si no es indiscreción, ¿en qué trabaja? Bueno, yo soy un hombre hecho a sí mismo, la verdad. Yo empecé de reponedor en el PICA y con el tiempo he ido ascendiendo y ahora mismo soy el responsable de poner precio a los productos en Carrefour. Digamos que sin mí la cadena se paraliza por completo. Mira, ¿y podría decirnos cuánto cobra? Mira, no, no, eso no. Eso no, un caballero no habla de eso. Lo que sí le puedo decir es que es un sueldo de dos ceros. Vale, no. Vale, pues creo que ya tenemos suficiente. Un placer. Lo único que si no les importa voy a tener que registrarles antes de marcharse porque aquí en la casa hay cosas muy golosas y no sería la primera vez que me roban. ¿Me puedo decir si me permiten? Me quito, lo robo al señor. No, solo mirad. No me presione, por favor, cuidado. Bueno, no, no, disculpe, los ricos somos así, pero... Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, me quedo más tranquilo. Les acompaño. Bueno, muy bien, hombre. Ángel, ahora solo me queda una pregunta para hacerte. ¿Acerca de qué me pedí anoche en televisión? No, acerca de tu alopecia. Es que veo día a día como tus entradas van ganando terreno a tu flequillo y me pregunto si ya estás poniéndole remedio. Hay unas ampollas que funcionan muy bien para estos casos. Voy a... Te lo traigo. Gracias.